Este mensaje va para los popis y los guaguaguas y para toda la humanidad Si no te cuidas te va a morir, solo en película hay protagonista, aquí no esto es real Solo guionista cambia la historia, aquí no esto es real El coronavirus está al acecho y con sus garras te va a ficiar, si no te cuidas te va a matar Con mascarilla y distanciamiento, si lo hace te va a salvar Con mascarilla y distanciamiento, si lo hace te va a salvar Esto no era paja de Superman, esto no era paja de Superman Si no te cuidas te va a morir, esto no era paja de Superman La mascarilla y el distanciamiento no hay siempre a ti, esto no era paja de Superman Esto no era paja de Superman Oye En la calle el Viro está, esperando por tu indiscreción, si no te cuidas te va a morir Solo guionista cambia la historia, aquí no esto es real El coronavirus está al acecho y con sus garras te va a ficiar, si no te cuidas te va a matar Con mascarilla y distanciamiento, si lo hace te va a salvar Con mascarilla y distanciamiento, si lo hace te va a salvar Yo no era paja de Superman Yo no era paja de Superman Ey bro Yo no era paja de Superman Mi pana El corazón de los hijos Yo no era paja de Superman Yo no era paja de Superman No retagas con esto, esto mata Yo no era paja de Superman Quédate en la casa Yo no era paja de Superman Papito Bates El maestro Tu negro No bulla Pelo fino Para los médicos Y las enfermeras Esos son superhéroes Ay si me quedo en casa En casita